Muy buenos días, presidente. Ramón Flores, corresponsal del Sentinel Informa de Human Hoy en Inglaterra. Sabemos que ya estamos en una veda electoral, pero le tenemos que hacer esta pregunta. No, 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 no es nada electoral. Lo que pasa es que mucha gente de los estados de Michoacán, Guanajuato, Guerrero y Jalisco nos han externado su preocupación para salir a votar este 6 de julio. Presidente, mi pregunta es, en concreto, ¿qué mensaje le manda a la población respecto a la seguridad de los comicios? ¿Podemos saber si estarán a cargo de la seguridad el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional? ¿O qué estrategia es la que tiene su gobierno para garantizar la seguridad de los comicios? Mire, decirle a todos los ciudadanos lo que ya externé el día de ayer. Lo mismo, hay paz, hay tranquilidad en el país, no hay inestabilidad, de modo que están garantizadas las libertades y en este caso la libertad para elegir a los representantes del pueblo. señor, no hay ningún problema. Existen, como en todo proceso electoral, confrontaciones, a veces agresiones, pero hay normalidad política, hay normalidad democrática en México. Entonces, todos los ciudadanos tienen esa garantía de protección. Es nuestra responsabilidad y se está cumpliendo. No puedo extenderme más, pero decirles que no hay nada que temer. Presidente, mi segundo tema es, afuera de aquí de Palacio Nacional se encuentra la madre del presunto culpable del asesinato de la candidata de Moroleón, la señora Esmeralda García. Está afuera de aquí de Palacio. Ella argumenta que su hijo fue detenido ilegalmente, su hijo se llama Fernando Martínez, tiene pruebas de que la Fiscalía entró sin orden de cateo, la Fiscalía de Guanajuato y sin orden de aprehensión, que están fabricando un presunto culpable para resolver el caso. Trae muchísimas pruebas, las estuvimos viendo allá afuera, de que su hijo no estaba en el lugar donde presuntamente fue detenido. Ella solamente quiere ser escuchada y entregar las pruebas de que su hijo es inocente. Presidente, ¿se puede revisar su caso para no fabricar presuntos culpables por resolver un caso rápido? Sí, puede la señora asistir y nosotros podemos ayudar para que sea atendida en la Secretaría de Gobernación en el día de hoy. Y, presidente, ya por último. En febrero del año pasado nosotros le dimos a conocer el caso de los jubilados de Bancomer, que en represalia por demandas judiciales no han recibido incremento a su pensión, despojo de la mayor parte de la pensión a jubilados, tienen una demanda en la Junta de Conciliación y Arbitraje por más de 17 años sin resolver, despojo del 50 por ciento del seguro de vida pagado durante 35 años por el jubilado. Usted ese día giró instrucciones para que fueran recibidos por la secretaria Luisa María Alcalde. A un año de la denuncia, presidente, no han sido recibidos por la secretaria. ¿Qué pasa con los funcionarios que no atienden sus órdenes, señor presidente? Bueno, hay que revisar el asunto, pero si están ellos en condiciones de ir hoy mismo a la Secretaría del Trabajo, van a ser recibidos por la secretaria. ¿Tú les comentas? Muy bien.